Vamos, arrancamos con las papadas, ¿no? ¡Caño! ¡Caño! Y no le tenía fe, no le tenía fe a Diego, ¿eh? Mirá la obra, él lo para. ¡Más, más! ¡Para acá! ¡Vení, vení! ¡Canta contigo! ¡Quiero un amigo! ¡Vení, vení! ¡Feliz, vení! ¡Canta contigo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡En las palmas de tu nombre! ¡Vení! 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 ahí con la luz apagada ahí con la luz apagada cuando yo venía solamente 10, 11, 12 años iba a bailar y escuchaba sonar esa guitarra de esa manera y había una persona que se llamaba Víctor Nuevo Vizcala estas son tus ventanas, Víctor una diosa una diosa una diosa este año volver a mi Argentina también fue lo mejor que me puede haber pasado justamente ahora estar en el Urapar junto a toda esta gente nada más gratis haberme dado la oportunidad de poder cantar el tema el éxito que alguna vez movió a mucha gente en el 1990, 1991 y hoy estar de nuevo otra vez en mi país estar en el exterior no es lo mismo que estar en mi propio país hoy retorné y hoy estoy de nuevo otra vez para cantarle a todo mi país vuelvo de nuevo junto a los Vengala y ya estamos listos para volver a empezar a los escenarios salgo bárbaro junto a Marito Lezcano que fue lo mejor que me pueda haber sucedido con nosotros si no hay más experiencia el avocat que yo le pido pedir una enorme corazón si lo bube si se le bube lo sé pero es amigo NOSO y no es el segundo para volver a con el nadie quiere ir a un control más gratis el ministro de lanza Weki vuelve al alonso para los granos y los granos del avocat los cuatro ¡Lanzas y unidas! ¡Ah! ¿Qué onda? Total. Acó bajar de ese daño. Con arma gratis. Hicimos cumbia callejera. Explutó. Todavía más que la otra vez que lo hicimos. Así que muy cebado. Y nada, un palco se viene dando una fusión ahí grosa. Así que nada, estamos para adelante como siempre. Mañana ya, ahora en un rato, me disparo para Córdoba que vamos a tocar el presente del disco. Ya sí que ya fue. Sí, el sonido, creo que Timófila Cumbia se une en la calle y está ahí con la montaña de la demostración. La gente está entendiendo que son ritmos hermanos y que puede pasar cualquier cosa cuando empecemos a combinar. Esto recién empieza la revolución. Así que atendí. ¡Suscríbete al canal! Es un mutazo, loco, de tener un amigo como esto para que la cumpla, que, vamos a decirlo, consume la gente de poco poder adquisitivo, pueda seguir sonando en todos los barrios que necesitan. La verdad que es un gustazo estar en el Luna Park, cosa que nunca lo hubiera soñado. Pero todo es posible, eh. Aquel que me ve si tiene un sueño, adelante. Gracias a ustedes por difundir la música y por hablar de nosotros, que me han llamado artistas por ahí, pero lo hacemos con mucha gana, eh. Un abrazo para todos, amigos. Un abrazo para todos, amigos. Nada, terrible, terrible emoción, nada, hace muchos años que me llegó la cumbia, fue por damas gratis, digamos, por Pablo, por la amistad con Pablo, y bueno, voy a estar acá en el Luna Park cantando un tema mío, con terrible banda y terrible gente, nada, una emoción increíble, y bueno, nada, acá, hasta el mes que viene, que tenemos una fechita ahí con Papa Limpiamos, en el Roxy Life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!